Esta caliente la llaco, la yuca quema la boca Si me la sirvias un poco podré comerla, sabrosa paranga Esa maranga quema la boca, tibial un poco para comerla, sabrosa Yo no me como esta vianda, porque me quema la boca Si me la sirvias un poco podré comerla, sabrosa paranga Esa maranga quema la boca, tibial un poco para comerla, sabrosa La papa esta muy caliente, la yuca quema la boca Si me la sirvias un poco podré comerla, sabrosa paranga Ay que rica esta, para saborear tu vez A quien no le gusta la malanga, con yuca yami ya un día Que la malanga ¡Somenga maraqueo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Maranga. 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 Ay, qué rico está, a quien no le gusta la manga Maracan, Maracan, Maracan Maracan, Maracan